Hola amigos y amigas, les presento el método para obtener su número personalizado con sus nombres y apellidos. Suscríbete a mi canal y no te olvides activar la campanita porque próximamente subiré la segunda parte de este video. Los suscritos me pueden escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto les daré su número personalizado. Hasta luego. Hola amigos y amigas, les presento el método para obtener su número personalizado con sus nombres y apellidos. Suscríbete a mi canal y no te olvides activar la campanita. Porque próximamente subiré la segunda parte de este video. Los suscritos me pueden escribir a mi canal y no te olvides activar la campanita. Pueden escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto les daré su número personalizado. Hasta luego.